Lunes 10 de enero, 8 y cuarto de la noche. Habló el presidente, habló el ministro de Salud Pública en un informe capital especial que se extendió entonces un poquito más por esa conferencia en vivo. Pero hablemos de lo importante. ¡Bienvenida, Noelia Campos! ¡No me imaginé! ¡Puñito! Te hago coreografía todo para mi llegada, para mi regreso. ¿Qué está pasando? No, no, te percibo, ¿sabés? Ya hemos desarrollado una percepción particular. Entonces, mientras hablo, percibía que algo bailaba acá y... Algo se movía, ¿no? ¿Cómo estuvieron esas semanitas de vacaciones? Estuvo muy bien, muy linda. Me alegro. Y ahora me encanta reencontrarme nuevamente con ustedes. Gracias por estar ahí en este nuevo horario que me estoy adaptando. Bien, la noche. Pero viene bien, ¿no? Recién atardeció. Está linda la hora. A usted la noche le sienta bien, además, imagínese. Gracias. Cualquier hora del día es buena para usted, Campos. Bienvenidas, bienvenidos. En un rato en este programa vamos a estar conversando en el segundo bloque con Pablo Balea, director de Desarrollo Local de la Intendencia de Montevideo, sobre los CEDEL, Centros de Desarrollo Local de Apoyo a Emprendedores. Están en Casavalle y en Carrasco. Ya vamos con eso en unos minutos. Y Nati, no vayas a andar por el Carnaval de las Promesas. Nos va a traer información de lo que está pasando allí en un rato ya sobre el final del programa. Estaba extrañando este momento. Damos la vuelta acá porque es un momento hermoso de la televisión nacional. Exacto. Porque le tenemos que dar la bienvenida a nuestra compañera Morena Ferreira. Adelante. Venga, More. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bienvenida. Muchas gracias. Qué lindo verles. Linda nochecita. ¿Te trató bien? Mientras yo no estaba. Me trató muy bien. Ah, bueno. Me quedo tranquila. No vas a dudar de eso, por favor. ¿Está bien? Ay, yo disimular un poco. Pero no, es broma. Mira qué lindo. Estuvo todo bien, todo bien. Bueno, me alegro. Y bueno, y venís con una nota de un lugar que en esta época del año es importante para los que nos quedamos en Montevideo, ¿verdad? Totalmente. Es uno de los paseos más lindos y más recomendables de acá de Montevideo. Quienes están todavía por acá, quienes quieren disfrutar de un lugar verde, de un paseo que pueden hacer con sus animalitos o con también los más chicos o, bueno, en soledad también, ¿por qué no? Con tu pareja, con amigos, amigas. Y bueno, este lugar es el Parque Valle. Estuve por la zona en la que hay juegos, en la parte de todos los juegos para niños, sobre todo. Creo que no son para adultos, pero bueno. Son para niños. Son para niños. Es histórico ese rincón. Había ponis en una época. Bueno, todavía lo sabes. ¿Están los ponis? Sí, bien, bien. Y yo lo que no sé si está... Parientes míos, ponis, ten ponis. Muchas gracias, mucho gusto. Bueno, no sé si sigue estando el laberinto, porque yo me acuerdo cuando era chica, iba a una escuela que quedaba muy cerca, entonces varios de nuestros paseos escolares eran al Parque Valle y justamente ahí a la zona de Jueguitos. Y había un laberinto, que para mí era lo máximo. ¿En cuál jugabas? ¿En el de Tebas vos? ¿Escapándote del Minotauro? ¿Aria? Ah, era un poco más acá en el tiempo, perdón. ¿Por qué este recibimiento? Yo me había olvidado de eso, porque yo estuve un mes sin él y después me fui a esta semanita de vacaciones. Y ahora, claro, ahora recuerdo lo que era tener compañero a Tempón. Un chistecito para distender, sí. Bueno, vos ibas a un laberinto. Estamos arrancando la semana. Total, total. Bueno, entonces vamos a ver lo del Parque Valle. Vamos a ver lo del Parque Valle. Me fui a hablar con la gente, hicimos como un box pop ahí de ese lugar. La gente que suele ir a ese lugar, la gente que trabaja ahí también, nos contaron un poco de por qué les gusta ese lugar, qué le encuentran atractivo. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Buenas, Alejandra. ¿Qué tal? ¿Sos de venir acá siempre, generalmente? No, pero acá nos mudamos cerca, entonces sí. Y nos juntamos con una amiga, traer a los nenes a aprovechar el rato, sí, el solcito. Ahí está. ¿Y cómo lo vivís acá? ¿Te gustó haberte mudado? ¿Cómo sentís esta zona de acá? Es mucho más linda, más verde, ¿no? O sea, como que tenés un poco más de contacto con la naturaleza dentro de lo que es la ciudad, ¿no? Pero es re tranquilo, para los niños es un ambiente re lindo. Y está genial tener este espacio, y además ahora con este tiempo de que el tema del COVID y demás, está bueno tener espacios abiertos y que los niños puedan salir, correr y jugar y encontrarse con otros niños. ¿Cuántos niños tenés? Uno. Y bueno, vienen con la bici. ¿Y los niños qué dicen? Están por ahí jugando, recién se encontran. Felices en su mundo. Sí, totalmente, totalmente. Lo bueno de esto es eso, que se pueden encontrar con otros niños. Y en un lugar abierto. En un lugar abierto, que hoy en día es súper importante. Nosotros que vivimos en apartamentos, para nosotros esto es un respiro totalmente. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Nicolás, ¿hace cuánto venís acá? ¿Qué te atrae de este parque? El Parque Valle es como mi patio trasero. Yo vivo en la zona, en un apartamento, y no tengo fondo, viene a ser mi fondo. Qué suerte que tenés. Sí, le faltaría unos parrilleros y sería ideal. Y ya está bueno, en cualquier momento se puede gestionar, capaz, y sale. Decirle a Carocó que, no, unos parrilleritos, que los vecinos los cuidamos. Para festejar cumpleaños, estarían bárbaro. Ahí, frente a la cancha de Miramar, atrás, tengo el lugar y todo. Mirónica, ¿venís siempre acá? ¿Qué te atrae de este parque, de este lugar? Venimos con los niños cuando tenemos alguna tarde libre, algún día que no trabajamos. Con Isa, mi hija, con Tiago, que anda por allá jugando al fútbol. Es una plaza preciosa para venir con los niños. Familia venimos siempre, a veces venimos con amiguitos, ¿sí? Y si no, se hacen amigos acá, porque los niños enseguida se asocian y se divierten. ¿Y vivís cerca de acá vos? No, no, no vivimos cerca, venimos puntualmente. Te trasladás y venís para acá. Sí, nos trasladamos y venimos a disfrutar del parque. ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Ah, no. ¿Hace mucho venís acá al Parque Valle? Sí, vengo. Vine la otra vez y hacía pila que no venía, pero... ¿Con quién venís? Con mis hijos. Ahí está, es un paseo de todos los días, de cada vez que podés. Cada tanto, cuando surge. Cada tanto porque no vivo tan cerca, entonces... Está lindo, ahora lo arreglaron, cambiaron, han cambiado los juegos y eso, y está lindo, sí. Para que ellos se diviertan. ¿Cómo es tu nombre? Monillo, pero Monillo. Benicio. ¿Te gusta venir acá? ¿Tenés amiguitos? ¿Jugás? ¿Cuál es el juego que más te gusta de acá? Ese. El que tiene las partes para trepar, te gusta. ¿Cómo es tu nombre? Nelson. Ahí está. ¿Esta chulería? ¿Cuál es el nombre? El chulería Manolo. Es verdad, chulería Manolo. ¿Hace cuánto están acá? Y acá en el parque, hace 22 años. Ahí está. ¿Y más o menos empezaron cuando el parque, digamos? ¿Vinieron con el parque? No, no. ¿Sabés que el parque? El parque ya estaba. Este local estaba prácticamente abandonado, hacía como cinco años. Pero compramos un español, Fraga, de apellido. Veintiún años y unos meses. ¿Vos estás desde el principio? Estaba siempre, sí. Estaba mi hijo a cargo de esto, ¿no? Estoy los domingos, los sábados, algún feriado. Veo que se mueve bastante el tema de los churros. La churroía ya está reconocida. En cuanto a la mercadería, ya la conoce la gente. ¿Qué es lo que más llevan? ¿Qué es lo que más pide la gente? Los churros. Los dulces de leche son los que más se venden. Y después dicen que los de crema. Por último, los de chocolate. ¿Tenés a mucha gente trabajando acá contigo? Estos restantes, siete. Cuántos firmes, seguro. ¿Qué es lo que más piden los niños? Y mucho gusano loco. Les encanta. ¿Y el tema con los ponis y eso? ¿Hay alguien que los pasea? Hay un muchacho que los pasea, los lleva con seguridad para que los niños no se caigan y los papás van al lado. ¿Cómo te llevabas estos meses acá en la boletería y en el parque en general? No, tranquilo, tranquilo. Estaba todo con la pandemia, todo con protección, pero tranquilo. ¿Te gusta? Sí, me encanta. Es un lindo trabajo, la verdad. Es que es un lugar muy disfrutable, sobre todo en esta época, porque es muy arbolado. Entonces vas ahí, te tirás abajo de un árbol, te lo metes una silletita y ya cumpliste. Sí, habré pasado abajo de un árbol del Parque de los Aliados. Me gustó lo de Gusano Alegre, como el primo menor del gusano loco. Ahí está. Y bueno, el que encaja a pedirle a carocó los parrilleros. Carocó parrilleros. Es buena idea. Y como es esto de Parque de los Aliados, se le sigue diciendo Parque de los Aliados, en algunos datos que anduvo recabando hoy no sobre el parque, sacó este de que en 1930, el mismo año que se inauguró el Estadio Centenario, pasó de llamarse Parque de los Aliados a Parque Valle, aunque en la voz popular todavía algunos le siguen diciendo Parque de los Aliados. Sí, le dicen de las dos maneras, Parque de los Aliados o Parque Valle. Le quedaron los dos nombres. Ya es común, yo también lo conocía como Parque de los Aliados, pero bueno, tuvo ese cambio después. Y es patrimonio histórico nacional, creo también, el parque. Sí, sí, sí. No, y dicho sea de paso, era por los aliados de la Primera Guerra Mundial, porque fue en el 18 que le pusieron Parque de los Aliados. Yo siempre lo asociaba aliados a la segunda, pero era por la primera. Totalmente, yo también. Y ahora que decir lo de las fechas tenés razón, sí, era de la primera. ¿Algo más, More? No mucho más que eso, en realidad. Espero que les haya gustado. A mí me encantó, la verdad, ir a ese lugar. Me quedé con muchas ganas de subirme a todos los juegos que estaban ahí. La verdad que envidia un poco... ¿No te subiste a ninguno al final? Envidie un poco a las niñeces, porque en mi niñez, bueno, no había tantos juegos así como en las plazas. Esos lugares, bueno, el juego favorito de este niño que vimos era genial. Ese no existía. Te habla de los monos modernos. Modernos, modernos. No te reventás con los fierritos ya. Muy atractivo. Sí, hay mucho juego atractivo en los parques y en los espacios públicos de la ciudad. Totalmente. Y está bueno tener tu mirada, porque como vos vivís en las piedras y te criaste en las piedras, tener esa mirada como nueva de Montevideo, quieras o no, que nosotros ya curtimos el Parque Valle bastante y ella, quieras o no, no tanto. Claro, totalmente. Yo estoy también conociendo Montevideo con ustedes. Está genial. Gracias, More. Gracias a ustedes. Nos vamos ya de volea con Natalia Noves. ¿En dónde estás? ¿En qué andás? Adelante, Nati. Adelante, Noves. Hola, hola. Recién los escucho. ¿Cómo andan? Me imaginé. Muy bien. ¿Y tú? Bien, precioso. Acá en el Parque Rodó, ¿cómo se puede estar en una nochecita como esta en un lugar así? De parque a parque, porque recién veníamos del Parque Valle y ahora vamos contigo al Parque Rodó. Pero no te interrumpo más, desarrolla nomás. Bueno. No, tranquilos. Desde este lugar en donde estoy parado, acá a Seba Bacheta les está mostrando que tenemos atrás el contenedor de TV Ciudad, el clásico contenedor de TV Ciudad del Teatro de Verano. De acá se ve la playita, acá estamos viendo el Parque Hotel. Y la playa que ahora, ya como está oscureciendo, no logro ver la gente. Pero había bastante gente a esta hora, hora ideal para la playa en un día como hoy, ¿no? Y bueno, y sin más preámbulos, les presento a Leonardo Repeto, que es el presidente de la Asociación de Directores de Carnaval de las Promesas. Adicapro, para decirlo bien, estoy teniendo algunos problemitas. Bueno, Adicapro, estamos acá en el cierre de este Carnaval de las Promesas que empezó el 18 de diciembre en distintas etapas y que ahora se está premiando a los ganadores de las categorías murgas, parodistas, humoristas, luolos y revistas. Leonardo, es así. Acá recién había una fiesta. Sí, claro, estaba actuando uno de los conjuntos ganadores y luego viene la entrega de menciones. Hay un montón de menciones. Se premia más que nada a los elencos, a los chiquirines, a las chiquirinas. Y bueno, por suerte pudimos desarrollar el Carnaval que el año pasado había quedado trunco. Fueron dos ruedas de nueve etapas. En la última tuvimos que agregar una etapa más por algunos temas de COVID. Pero por suerte todos los conjuntos pudieron salvar, venir las dos veces y presentar sus espectáculos, que para eso trabajaron casi dos años, ¿no? Claro. Muy importante eso. Es el comentario acá, ¿no? Se logró. Ahora que están aumentando los casos además y que viene como un poco de chucho, de miedito, de lo que puede venir o volver a pasar, ojalá que no, está... Por lo menos esto se pudo hacer. Sí, por suerte, porque otro año sin Carnaval estaba bravo, más que nada para los niños, niñas y adolescentes que lo viven con una pasión tremenda y el disfrute. Ayer fue Noche Fallos y todos los conjuntos festejan porque más allá de un premio está todo el proceso durante todo el año, ir a ensayar, hacer amistades, que eso es lo más lindo de todo el Carnaval. ¿34 conjuntos se presentaron en este Carnaval de las Promesas? 34 conjuntos se presentaron en dos ruedas, sí. ¿Que cada uno tiene más o menos qué cantidad de participantes? Es un promedio de entre 25 y 30 por conjunto. Las categorías de los bolos tienen un poco más, tiene 40 y algo. Y bueno, tiene la particularidad del Carnaval de las Promesas que el 60% de las participantes son niñas y el 40 varones, o sea, niños. Que eso no se da en el Carnaval Mayor, todo y bueno. Y hacia ahí se trabaja y bueno, lo más importante es cuando se bajan del escenario que están todos locos de la vida. ¿En el Carnaval de las Promesas pueden participar niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 18 años? 5 y 18 años. Este año hubo una excepción que participaron niñas, adolescentes de 19, que eran las que, y los que el año pasado estaban anotados y como se quedó trunco, se les permitió hacer su último año igual. Está muy bien. Además, dedicado o con un mensaje contra la violencia de género. Sí, sí, se vio mucho en la gran mayoría de los espectáculos mensajes hacia la equidad de género, contra la violencia, contra el abuso. Se vio mucho eso y bueno, es el clamor de ellos y de ellas. Hablaba recién del trabajo de un montón de meses para llegar hasta acá, de la satisfacción una vez que bajan del escenario, más allá de las menciones o no, del esfuerzo, del sacrificio. ¿Por qué es tan importante el Carnaval de las Promesas? Yo creo que es un lugar donde logran expresarse artísticamente. Los mayores que están a cargo de conjuntos lo hacen más que nada con el trabajo social. Vemos que el Carnaval de las Promesas, por ejemplo, hace una muestra en octubre y la entrada es un alimento no perecedero, que este año se donó a las ollas populares de Villa Española. Siempre está atrás el trabajo social, más que nada. Hay mucho más que el aprendizaje artístico. Sí, sí, claro, claro. Todos los conjuntos tienen un trabajo social aparte del artístico. Además hay un gran desarrollo artístico. Sí, sí, es muy bueno el desarrollo artístico. Por ejemplo, nosotros hace unos años hacíamos un examen junto con la Intendencia hacia dónde iban después las niñas, niños del Carnaval de las Promesas. Y veíamos que la gran mayoría siguen en ramas del arte, de la cultura, no solo en Carnaval, sino en teatros, en academias de baile. Como que esto era un inicio. Y hemos visto niños y niñas que vienen con una timidez bárbara y después el desarrollo social que tienen es impresionante. Es una verdadera promesa cada uno de ellos. Sí, sí, claro, sí, son promesas. Algunos ya son realidades. Bueno, les contamos que hoy empezaron a las 19 horas con Cachirulos, uno de los grupos ganadores, ¿no? Cachirulos fue el espectáculo, es humorista, fue el espectáculo representativo del Carnaval de las Promesas. ¿Qué tal? Recién recibieron sus premios, no saben lo que fue esto, papelitos de colores, gritos. Lástima que no lo pudimos ver porque justo ahora está el telón bajo, pero porque se están preparando los próximos que son... Ojana, primer premio de Lugolos. Bien, están ahí preparándose. Acá veo por el terrefilón que están preparando en el escenario. Está también hoy Mano a Mano y Fénix. Y mañana también desde las 19 horas. Mañana de las 19, no me acuerdo bien la grilla, pero creo... ¿Yoguis? Yoguis, primer premio de humorista. La Descocada, primer premio de Murga, compartido con Mano a Mano, que viene hoy. Después Dulcinea, primer premio de revista, compartido con Fénix, que también viene hoy. Y De La Mancha, primer premio de categoría para lo visto. Ahí está. ¿Fueron los fallos sábado y domingo? ¿Es así o ayer? Los fallos fueron anoche, después que terminó la etapa. Bien, o sea, terminó la etapa el sábado o ayer, y después fueron los fallos. ¿Sábado y domingo fue espectáculo? Terminó la etapa. Ayer domingo, sábado y domingo hubo espectáculos, claro. Y anoche terminó la última etapa de la segunda rueda, y los jurados se quedaron aquí y deliberaron y dieron los fallos. Cada uno esperando en su lugar. Y cada sí, esperando en su lugar de ensayo, con los protocolos, y bueno. Y vimos videos de festejos de muchos conjuntos. Por lo general, casi todos. Es una noche de festejo más, de todos los conjuntos, no solo de los que ganan. ¿Y hasta los chiquitos que ganan hasta tarde? Sí, sí, siempre acompañamos con sus mamás, su papá. Y sí, se da un ambiente familiar en casi todos los conjuntos. ¿No saben lo que es ver a los más chiquitos acá? Chiquitos, chiquitos, ¿no? Estos de cinco años que algunos impresionan, impactan. Sí, sí, mismo los jurados implementaron este año la figura Promesas en cada categoría, que va dedicada a chiquitas o chiquitos, ¿no? Y hemos visto, sí, niñas de nueve, diez años que cantan como si hubieran nacido cantando ya, por ejemplo, ¿no? Bailan, actúan. Sí, el desarrollo que hay es... Y a pesar de las diferencias de edades, como se aglomeran, se juntan todas las edades sin ningún problema, ¿no? Y los chiquitos se aprenden toda la letra, ¿no? Nos decían recién, es impresionante. Sí, claro, sí, sí, sí. Cinco años aprendiéndose todo. Sí, no, artísticamente hay cosas que son fabulosas, que estaría bueno verlas, porque una cosa es contarla, otra es verla. Los asombros, yo le preguntaba a un compañero de una murga, le dije, ¿cuántos años tiene ese chiquito que cantaba? ¿Mesas? Diez años, era impresionante. Bueno, nada, estamos por acá, compañeros, seguimos disfrutando de este teatro de verano. Está llegando más gente ahora, bueno, están los puestos de comidas acá atrás, ahora hay un intervalo hasta que se presente entonces Ojana. Y acá, ¿quiénes pueden venir a ver este espectáculo? Es libre, la entrada hoy y mañana sale 150 pesos, menos de diez años no pagan. Bien, perfecto. Así que si están por ahí y tienen ganas de disfrutar de esta nochecita preciosa, sí, sí, te escucho, Jorge. No, una pavadita, pavaría. Tempo, ¿cómo te digo? Bien, no, te sumo la bobada para que le preguntes antes que se vaya Leonardo de ahí. Leonardo, repeto, de Adicapro. O sea, Leonardo Adicapro. Es lo más parecido a Leonardo DiCaprio que tenemos en Uruguay. Dice Leonardo Adicapro, dice si es lo más parecido a Leonardo DiCaprio que tenemos en Uruguay. Bueno, lo han dicho, sí, lo han dicho. Me imagino que no soy original. Un chiste de carnavalero. Ahí está. Un chistecito de pedregullito. Está bien, el carnaval presente acá. Ahí está, claro. Está bien, tenemos a los actores en piso. Periodistas y actores tenemos. Si no me tiran un centro de esto. Alguna mecha tienen que poner. Bueno, nada, no sé si quieren saber algo. Les iba a decir que si vienen una abriguita, aunque no puedan creerlo, el teatro de verano, aún en un día como hoy, de pleno verano, tiene esa brisita que un ratito sentado acá, a uno le viene un chucho. En este momento 29 grados, pero igualmente hay que llevar por lo menos un busito y una remera de manga larga. Una tricota. Gracias, Nati. Beso. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Ahí estaba Natalia Noves en vivo en el móvil, en el carnaval de las promesas. Pensé que ibas a dejar el chiste en la interna, como que te había alcanzado con que me lo dijeras. No, no, te avisé a vos el chiste que ibas a hacer y le dices, ¿para qué privar a los televidentes de semejante dosis de humor? Algo que me parece muy importante en este carnaval de las promesas, que muchas veces está en debate el tema, de los concursos, las competencias. Pero realmente lo que hace muchas veces el carnaval de las promesas es estimular a los niños a profundizar en el conocimiento. O sea, ellos, quieras o no, se presentan, no sé qué, por más que les parece algo maravilloso y fantástico, entonces quieren mejorar. Y entonces van a clases de canto, van a clases de danza, van a clases de no sé qué, profundizan. Y hay mucha gente del carnaval de las promesas que hoy día, bueno, son actores, bailarines, profesionalmente, ¿no? Salen en el carnaval, en el carnaval oficial. Y eso me parece que es algo que es muy importante para rescatar. La promesa que les hacemos ahora es la de linda charla en el próximo bloque con Pablo Balea a propósito de los CDL, Centros de Desarrollo Local. Ya sigue Mirá Montevideo. Atención a las emprendedoras y emprendedores montevideanos que estén precisando un empujón, una contención, una formación, un impulso. Porque hasta el 31 de enero hay tiempo para inscribirse en los llamados a emprendimientos en los Centros de Desarrollo Local, CDL, de Carrasco y Casavalle. Los CDL y su programa llamado Vivero de Empresas o conocido como Vivero de Empresas. Y para hablar justamente sobre este llamado estamos con Pablo Balea, que es director de la Unidad de Desarrollo Local del Departamento de Desarrollo Económico de la Intendencia. Muy buenas noches, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Mirá Montevideo. Y bueno, para introducirnos un poco en la temática y sobre todo para contextualizar, ¿qué son los CDL y para qué fueron creados? Bien, en los Centros de Desarrollo Local hay dos, uno en Carrasco y uno en Casavalle. Para seguir con la temática de los parques, uno en el Parque Rivera, así seguimos enganchados. Ahí está. En el Parque Rivera, en lo que es el Hotel del Lago. Esa infraestructura hace unos 16, 17 años que la Comunidad Europea, a través de un programa de apoyo a Montevideo, dotó de una infraestructura al igual que en Casavalle. Y hace ya 16, 17 años que la Intendencia, con presupuesto propio, viene desarrollando distintas políticas de apoyo a emprendimientos, de apoyo a la gente de la zona, que eso es lo que tiene que ver con el desarrollo local, capacitando, generando lugares de encuentro. Entonces, estos dos Centros de Desarrollo Local hoy se encuentran más vivos que nunca y con ganas de crecer y de recibir más gente. Muy bien. Se señala en la página oficial que un objetivo de los CDL, de los Centros de Desarrollo Local, digo, porque ya vamos a ir a los programas, a los llamados, pero como decían, para contextualizar, ¿no? Dice en la página que el crecimiento se convierta en desarrollo y mejores condiciones de vida. ¿Cómo es ese matiz? Esa traducción de lo que es desarrollo económico o mejora económica en desarrollo. Mejora económica en mejora social. Nosotros trabajamos, esto del desarrollo económico es bien interesante, porque no hay desarrollo económico, sino un desarrollo social, o sea, un desarrollo integral. El desarrollo económico con una mirada social. El que se acerque al Centro de Desarrollo Local y pueda emprender, y pueda apropiarse de los lugares, lo que hace es ir creciendo y generando una mejor calidad de vida. Tiene que ver con eso, con la posibilidad de apropiarse de los espacios, de generar en las políticas públicas distintos tipos de escalabilidad de su vida, ¿verdad? Porque nosotros atendemos a micro y pequeña empresa. La micro y pequeña empresa muchas veces tiene que ver con ideas de negocio que muchas veces involucra también lo social, porque muchas veces involucra lo personal, lo familiar, lo vivencial, porque el microemprendedor es quien produce, es quien vende, es quien lleva, es quien trae, ¿verdad? Entonces, hay toda una cadena de vínculos que tienen que ver con él, que lo que intentamos hacer también es esto, es generar un desarrollo económico con una mirada social. Eso es un poco lo que se traduce de la página de la Intendencia. ¿Y cuáles son los objetivos específicos de este llamado a emprendedores en especial? Bien, cualquiera de los dos centros de desarrollo local tiene una infraestructura montada, ¿verdad? Porque se brindan capacitaciones a través de convenios con la UTO, con distintas ONG. Entonces, por ejemplo, en Carrasco hay una peluquería, o una carpintería, o una tapicería, todo con infraestructura de la Intendencia. Entonces, nos parece bien interesante, ya que tenemos los recursos técnicos, ya que tenemos la infraestructura, poder llamar a emprendimientos que lo que necesiten es ser incubados. Esto de la incubación tiene que ver con el generar en un espacio acompañamientos técnicos, acompañamientos humanos, y el uso de la infraestructura. Entonces, poder generar esas primeras herramientas, muchas veces son primeros emprendedores que han terminado su capacitación en la UTO, por ejemplo, en Casavalla tenemos una herrería montada. Bueno, entonces, aquel que generó y que dio su curso de capacitación en herrería, bueno, abre una empresa y puede utilizar esta infraestructura para luego, después, con el tiempo, poder generar su propia herrería. El propio taller, exactamente. Claro, sí. Y sobre todo... Sí, 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 no, no. O sea, este sería como el fin del... O sea, viene el emprendedor, el emprendedor que elija va a poder utilizar esta infraestructura, estos locales, y eso como para arrancar, digamos. Con un tiempo determinado, y el llamado en la página de Intendencia aparece en estas bases, que tiene que ver con un máximo de tres años. En este entendido que, bueno, la política pública que uno va generando también debe de generar más espacios para más gente, ¿no? Claro, claro. Y si a lo largo de tres años, a través del acompañamiento y a través de todo lo que podemos generar, no es sustentable, hay algo ahí que hay que revisar, ¿verdad? Es un contrato, los primeros seis meses son gratuitos, es decir, uno va analizando su vida de negocio, viabilizando a través del acompañamiento técnico, y a partir de los seis meses hasta que egresan, entramos en la modalidad que se llama el banco del tiempo. Esto es bien interesante, en otros países se ha dado, nosotros lo hemos estudiado mucho y nos parece que tiene que ver con esto, con el desarrollo, con una mirada social. Si yo utilizo la carpintería, por ejemplo, 30 horas mensuales, 10% de ese horario, de esas horas, lo voy a donar al tiempo. Es decir, bueno, va a una escuela al CEDEL y yo le voy a dar una capacitación en carpintería. O un grupo de adultos mayores que utilizan mucho los CEDEL como lugar de encuentro, bueno, vamos a brindar. Entonces tiene que ver con generar en la comunidad y en el entorno el desarrollo local de otro lugar. Y a partir del año hasta los dos años hay un pago mínimo que esto tiene que ver con la educación a la microempresa que es un 3% de la facturación, un 3% descontado de las leyes sociales y descontado de la materia prima. Tiene que ver con cuando yo egreso al mundo del mercado hay costos asociados en mi emprendimiento que yo tengo que aprender y los tengo que tener en cuenta. Entonces, de alguna manera ese acompañamiento tiene que ver con eso. Bueno, a partir del año también empiezo a sumar costos porque si no estamos hablando de una política asistencialista y esto en realidad es una política de desarrollo económico con sensibilidad social. Hablando de desarrollo, calculo que además de la infraestructura, de tener un espacio para algunas actividades que es carísimo tener un taller, el taller ahí con herramientas, etcétera, asesoramiento, talleres, cómo se orienta y se impulsa la formación y la generación de capacidades propias. Bien, el programa Vivero de Empresas por eso es mucho más amplio, no solo la incubación, sino el poder dotar a través de la capacitación, a través del acompañamiento, todas esas otras herramientas que tienen que ver con el negocio que es mucho más amplio. Tienen asesores. Exactamente. Asesores en dos áreas, una la social y la otra la contable. Es decir, esa mirada de decir, bueno, esto es viable pero con una mirada social también, de cómo generar porque hay muchas mujeres jefas de hogar que emprenden, entonces también las condiciones son distintas y uno tiene que tener esa sensibilidad especial. Cualquiera de los dos centros y estamos inaugurando ya en dos meses en Casa Valle una cocina comunitaria, una infraestructura que la Intendencia ha hecho una apuesta en un lugar que muchas veces está subestimado como Casa Valle, una infraestructura nueva y en Carrasco también tenemos cocina. Entonces los emprendimientos gastronómicos que el llamado está abierto para ellos elaboran en una cocina que tiene todas las habilitaciones que les es mucho más sencillo elaborar también sus productos y poder generar en este sentido de lo que ustedes me preguntaban, bueno, cómo generar el acompañamiento, la capacitación y la comercialización que es un tema no menor para la micro pequeña empresa. ¿Dónde comercializar? Hoy en día la pandemia nos enseñó que ya de repente el modelo de negocio del mostrador no es solamente eso, están las redes sociales, la forma de pago distinta, entonces todo esto tiene que ver con la capacitación que vamos brindando. Y eso lo van brindándose a los inscriptos, digamos, porque hay otras etapas, primero se inscriben los que quieran emprender y hay distintas etapas hasta que ustedes eligen el emprendimiento. Exactamente, esto en las bases del llamado también está, no es que uno elige arbitrariamente, sino están las condiciones que se eligen. El compromiso es que todo el que se inscriba va a ser atendido por los equipos técnicos, va a haber una entrevista presencial y personal, porque muchas veces no queremos renunciar. Porque más allá de que no quedes, está bueno eso de que tenés la oportunidad de la capacitación y el asesoramiento. Porque podés no quedar en esto, pero puede haber otra política de la intendencia la cual te podemos derivar, acompañar y llevar. Los centros de desarrollo local pueden ser para algunos, para otros la unidad MIPES puede generar con su política un acompañamiento, o podemos hacer un orden de apelación, o podemos ir buscando distintas alternativas. El compromiso es a todo el que se inscriba en todos los rubros que estamos llamando tener un encuentro personal con los equipos técnicos. Para tener una noción de rubros, a ver si tenemos bien la lista. Ayúdenme, ayúdenme. En Cedel Carrasco, talabartería, joyería, carpintería, peluquería, gastronomía, tapicería y telares. Perfecto. En Cedel Casavalle, herrería, que he nombrado que está ahí, este taller que es muy difícil montar por la de uno, serigrafía y gastronomía. Exactamente. Esos son los rubros a los cuales se llama En Carrasco y En Casavalle, que calculo que tendrá que ver también con la infraestructura que tenemos. En este primer momento, después también estamos pensando en lo que tiene que ver con las aplicaciones. Hoy en día, los emprendimientos también generan, y bueno, estamos generando espacios y dotando a los centros de desarrollo local también de esa infraestructura para otro tipo de emprendimientos que no tienen que ver con oficios, sino que tienen que ver de repente con el software o con las aplicaciones. Y bueno, en eso estamos trabajando también. Entonces, este es un primer llamado que estamos haciendo. En este tipo de llamados, ¿quiénes son los que más se inscriben? Porque la otra vez leía que en Casavalle las mujeres son las que tienen, es el mayor rango de desempleo en el barrio. ¿Toman en cuenta eso? No sé en Carrasco, pero... En Carrasco, si bien puede ser mucho más amplio porque el espectro de la zona que toma Carrasco también está... La zona de influencia es mucho mayor, es más metropolitana muchas veces. En Casavalle tiene que ver, está enclavado no solamente con el municipio D, sino con otros municipios del año como el G, pero sí, son muchas las mujeres que... Y lo que uno va viendo que en el llamado lo que hemos pedido es fotos de los productos y en Casavalle de repente no hay tanta foto. ¿Qué quiere decir esto? Que son más ideas de negocio, que son emprendimientos que quieren hacer de mujeres a cargo, ¿verdad? Con familia a cargo y bueno, y ahí hay todo un desafío también de cómo generar de esa idea de negocio algo sustentable, viable y que sea un modo de vida de las personas también. Bueno, algo que decías importante al pasar, no es necesario residir en Montevideo porque decías en Carrasco la zona de influencia es metropolitana, si vivís un poquito al lado de Canelones vale que te acerques. Nosotros hace mucho tiempo que ya estamos trabajando en una mirada más metropolitana, de hecho, en el desarrollo económico hay una unidad que se llama unidad metropolitana de coordinación. Nosotros generalmente a veces son límites casi imperceptibles porque son por dos o tres cuadras. Si bien hay una prioridad para Montevideo, se puede inscribir a alguien del área metropolitana que va a ser recibido también. Una pregunta de índole profesional y personal a la vez porque calculo que a través de estos programas se ayuda a mucha gente pero uno tendría ganas de poder ayudar mucho más, de solucionar el mundo, digamos. Y no se soluciona el mundo, se le da un empujón a algunas personas. ¿Cómo se llevan con esto y en esta tarea cotidiana? Bueno, esto es un desafío interesante porque cuando uno hace estos llamados y pone números o cantidades, hay historias de vida atrás. Claro. Y hay nombres, hay personas, hay situaciones y muchas veces el poder involucrarse con esa situación, por eso esto del desarrollo económico con una sensibilidad social. Sin duda, los EDELs tienen mayor capacidad, por eso estamos haciendo estos llamados para decir, aprovechemos toda la capacidad y la infraestructura que los EDELs tienen, desde los equipos técnicos hasta lo físico y también esto del tiempo, bueno, máximo de tres años para generar también otras posibilidades. ¿Esto quiere decir que con esto queda cerrado por tres años el trabajo del Centro de Desarrollo Local? No, porque los Centros de Desarrollo Local, esto es un aspecto, pero seguimos capacitando a jóvenes de la zona, seguimos recibiendo adultos mayores que generan actividades y se adueñan del Centro de Desarrollo Local, seguimos generando otras capacitaciones, seguimos articulando con otras fuerzas vivas de la zona, es decir, esto es un aspecto que queremos dotar que tiene que ver con esto, con la búsqueda del empleo digno y de calidad. Y bueno, cerramos lo de los EDEL porque aprovechando también que sos el director de la Unidad de Desarrollo Local, también hay otros barrios que están en la mira dentro del programa de la Intendencia. de alguna manera desde la Unidad de Desarrollo Local, depende de los Centros de Desarrollo Local, los Centros Públicos de Empleo que a veces son poco conocidos, una política de articulación entre el Ministerio de Trabajo y la Intendencia de Montevideo, la búsqueda de la intermediación laboral del empleo y de la empresa, de la búsqueda y de la empresa, y también lo que estamos sondeando es poder no reproducir los EDELs, sino ir generando en los distintos municipios una presencia de desarrollo económico, ¿verdad? que tenga que ver o con la capacitación para emprendimientos o con la incubación distinta, es decir, estamos sondeando y haciendo un diagnóstico de algunas zonas de Montevideo donde hay una infraestructura que es municipal que sería mucho más sencillo, ¿verdad? porque cuando uno parte de cero que podía ser aprovechada para, con estos objetivos, generar algo nuevo y distinto. Acá funciona un EDEL, acá puede funcionar otro tipo de estrategia e ir buscando también cómo ayudar a la gente porque cuanto más podamos hacer va a ser mejor. ¿Y qué zonas están en la mira? Bueno, ahora nosotros en este momento estamos trabajando con el municipio G, ahí en el centro barrio Peñarol hay alguna idea que podemos ir generando y con el municipio C una de las cosas que es bien llamativo en estos llamados hay más de 50 emprendimientos gastronómicos que ya se han anotado. Hay un interés por lo gastronómico entonces estamos pensando también generar una política esto es casi a Soto Boche de una cocina comunitaria si bien ya tenemos en el PTI Parque Tecnológico Industrial del Cerro tenemos en Casavalle tenemos en Carrasco pensar en otra infraestructura pero para una cocina por ejemplo para celíacos para emprendimientos es decir ir sectorizando de alguna manera estas actividades comerciales en distintos lugares de Montevideo. Gracias Pablo la seguimos en cualquier momento porque hay mucho desarrollo económico por delante. todas las bases todo la tienen en la página de la Intendencia o ponen en el CEDEL también y ahí aparece el llamado en el buscador ponen llamados es el primero que aparece y si no hay un correo si ustedes me permiten por supuesto desarrollo.local.im arroba imm.u punto u desarrollo.local.im punto arroba bien estás atento imm.u punto u imm en el final sigue si sigue con el imm bueno si entran en montevideo.goo.uy es una página muy intuitiva muy amable para que naveguen y encuentren lo que precisan recuerden tiempo para inscribirse hasta el 31 de enero ahí tienen el correo electrónico muy velozmente colocado en gráfico por nuestro gran equipo Pablo Valía gracias un placer nos vamos con videoclip como suele suceder y esta semana hoy lunes vamos a arrancar con un ciclito que tiene que ver con el verano específicamente con videoclips filmados en playas del Uruguay y vamos a comenzar con uno de Martín Buscaglia filmado en el Polonio y dirigido por Pablo Rato y bueno es un es un videoclip del tema cerebro orgasmo envidia y sofía nunca me aprendí el orden de los nombres cerebro orgasmo envidia y sofía que aparece en su álbum el evangelio según mi jardinero y que además tiene como como invitado a Arnaldo Antunes ex-Titas banda brasileña de rock increíble y bueno vamos a ver lo que fue filmado ahí en el Polonio nos vamos al Polonio entonces para terminar este programa divino irse al Polonio y reencontrarnos mañana a las 20 en el horario de verano recuerden 20 horas siempre a las 12 la repetición de Mirá Montevideo hermoso reencontrarla Campo la verdad que sí me gustan los chistes igual ah la verdad que sí pensé que era como diciendo sí sí un placer para vos porque no pensé que ibas a decir reencontrarnos y me quedé con eso reencontrarte sí sí hermoso hermoso sí es reencontrarme reencontrarme qué horrible es como decirte amo y que el otro día mirá qué lindo hermoso reencontrarnos es hermoso reencontrarnos siempre gracias Campo es tan difícil era mentir te lo demuestro te hago bromitas pero te lo demuestro un poquito de cierre ahí está tamánana jajaja 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 Gracias. 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 Gracias.